Pero no es para reír, no es que alzame tu voz Si encontrarás el camino, para que estén y me desayunos Y de como son viento tus labios, con fuerza y convicción Y cambiarás tu destino, serás bendecido Y de como son viento tus labios, con fuerza y convicción Y de como son viento tus labios, con fuerza y convicción